No se llevan bien, tienen posturas diferentes, de hecho Arroyo Salgado pidió que Fein se aparte. Hoy hubo una reunión crucial con una persona presente, estamos hablando de un triángulo que va a tener que tomar una decisión, la jueza Fabiana Palmaguini. Todos los detalles con Verónica Rosales. ¿Cómo estás, Vero? Hola, Romina. Buenas tardes, buenas noches para todos. Y hoy, tanto la jueza como la fiscal como la querella tuvieron una reunión a puertas cerradas. Tres mujeres allí en la Cámara del Crimen Porteña, sobre la calle Viamonte. En un total hermetismo se desarrolló esta reunión, esta audiencia. Ahora bien, vamos a explicar por qué se reúnen. Ustedes saben, y bien lo decías, Romina, que la querella por parte de Sandra Arroyo Salgado no se lleva nada bien, ni una pizca de bien con la fiscal Viviana Fein. De hecho, quiere que se aparta de la investigación, que se aparte de la investigación. Decisión, que se los adelanto, la tiene que tomar la jueza Fabiana Palmaguini y lo puede hacer a última hora de hoy o bien, y me recuesto ya por esta instancia, por esta decisión que lo va a comunicar en el día de mañana. Si hay un plazo perentorio, tiene que resolver relativamente rápido. Conociendo a la jueza, lo va a hacer en el día de mañana. Tiene que evaluar este pedido que hace Arroyo Salgado, si Fein sigue o no frente a esta causa. ¿Por qué? Porque las diferencias son muy marcadas y hay diferencias que son puntuales. Lo que ha dicho Arroyo Salgado de esta mujer, Viviana Fein, bien digo, es la falta de objetividad la reclama. Le reclama la falta de legalidad y le reclama la falta de neutralidad. Arroyo Salgado versus Viviana Fein. Ahora, Fein, ¿qué le dice a esta mujer que estamos viendo? Usted ha demorado la investigación. Usted no colabora para que la investigación se lleve adelante. ¿Por qué? Porque hay dos puntos centrales que hay que entender. En primer lugar, la Junta Médica. Una Junta Médica que aún no se lleva adelante. Porque han pedido una nulidad. Le ha pedido a esta nulidad a Arroyo Salgado. Una Junta Médica en donde iba a estar un prestigioso perito y un perito que no fue con buenos ojos la querella. Y no solamente la Junta Médica es importante y todavía no sabemos cuándo se va a llevar adelante. Porque allí tienen que dirimir los distintos puntos de vista. Sino también lo que es importante son los peritajes tecnológicos. ¿Cómo puede ser, se preguntan a esta altura del partido, que no se le hayan realizado peritajes a los celulares de Nisman y también al GPS del auto? ¿Cómo puede ser que tanto tiempo ha pasado ya de la muerte del fiscal y no sepamos a esta altura quiénes fueron las últimas personas con las que él habló? O que en realidad también se comunicaron con él. De hecho, la fiscal Fein dio lugar a pedidos de la querella que por ahí eran extemporáneos e innecesarios, como el allanamiento en la casa de Diego Lagomarsino. Y la que obstruye, corregime si me equivoco, a veces algunas medidas que podrían colaborar para acercar la verdad. Bueno, es Arroyo Salgado. Bueno, sí, claro. Y además, ustedes saben y lo hemos contado ya en su momento, que la propia Arroyo Salgado no quería, por ejemplo, que se peritara la computadora de Nisman, porque temía que haya material que pueda dañar de alguna manera emocionalmente a sus hijas. Tengan en cuenta que ella representa a sus hijas. Bueno, a ver, este es un enfrentamiento claro, ya nada se guardan. Ahora, la decisión la tiene la propia jueza. La propia jueza que decide esto, pero está claro que el resto de las decisiones las toma Fein. Una Fein que dice, yo no me quiero apartar de esta causa, quiero seguir ahora más que nunca. La decisión la tiene Palmagini. Palmagini que tiene que decidir, ya te digo, entre hoy y mañana. Y hay otro tema también de enfrentamiento. Y es un estudio criminalístico que ha realizado Fein y no ve con buenos ojos Arroyo Salgado. La decisión, si sigue o no sigue Fein, la tiene la jueza. Gracias, Vero. Las hermanitas.